Cuando uno habla de fútbol, de grandes figuras del fútbol boliviano, uno no puede pasar por alto. Porque no solo hay que ser líder en la cancha, sino fuera de la cancha. El ser humano, el carismático, el ídolo. Y en esta historia del fútbol boliviano, si hay una de las figuras inolvidables, es la figura de Ovidio Mesa. Un jugador que dejó en las canchas de Bolivia y en los equipos donde estuvo, todo su talento y toda su habilidad. Ovidio ganó muchos partidos en su vida, ganó títulos también. Y quizás el partido más duro lo está jugando en este momento en España. Y está ganando. Y va a ganar. Porque es un hombre que desafió a la vida, al destino y siempre fue un ganador. Un homenaje aquí en Deporte Total a un grande del fútbol boliviano. Ovidio Mesa Zoruco, un hombre nacido en el Chaco boliviano. Su natal yacuida lo proyectó desde Independiente el equipo local. Su viaje futbolístico tuvo repercusión nacional e internacional. Comenzó en Petrolero, Deportivo Chaco, Chaco Petrolero, Díaz Trongues, Bolívar, vacioso juego por guaraní. Ovidio Mesa Zoruco, un referente indudable del fútbol boliviano en los años 70 y 80. Hábil, de buena envergadura física, un jugador de enorme talento, desequilibrante, una estrella, una estrella en el fútbol nacional. Hay momentos inolvidables, equipos inolvidables. Por ejemplo, este de 1976. Bolívar de Arturo Galarza, Ovidio Mesa, Juan Carlos Fernández, Viviano Lugo, Pablo Valdivieso, Jimmy Lima, Pastoracci, Carlos Lid, Edgar Góngora, Juan Amarico Díaz o Aldunate. Partido de buen trámite. Se juega en la casa de Bolívar, en el estadio de Tembladrani. En Díaz Trongues, Iriondo, Galarza, Eduardo Angulo, la historia de los clásicos, la fiesta del fútbol. Arturo Galarza, inolvidable. Y su hermano, Lucho Galarza, en el otro arco. Y el tanque Díaz, que probó toda su pólvora en el ataque de la academia y lo hizo bien. Y en el repaso del tiempo... La liga tuvo campeones, y el primero fue The Strongest, en 1977. Y desde entonces, los títulos han sido las estrellas doradas a las que aspiran los grandes equipos del fútbol nacional. Mesa, el número 10. Ese al no estar en su mejor momento, Mesa significa de todos modos salir a Mesa. Adición de asombro, Mesa. ¡Viene desde el chumano! ¡Con paso de triunfador! ¡Gol Lazo! ¡Gol Lazo de Mesa! 13 de marzo de 1977, una de las mejores selecciones bolivianas en cara al partido frente a Venezuela en La Paz. Ovidio forma parte de ese equipo, con figuras indudables en el baloncier nacional. Para combinar entre Arturo Saucedo Randa y Raúl Alberto Morales en el ataque. Carlos Aragonés, Porfirio Tamayá Jiménez, Ovidio Mesa Soruco, Miguel Ailá. El arco se encargó a Carlos Conrado Jiménez, y un equipazo logró el pase en la primera vuelta, en condición de invicto. Le ganó a Venezuela a la ida y a la vuelta. Le ganó a Uruguay en la pase y empató en Montevideo. Ovidio en ese equipo era el gran referente. Y compartía cosas del fútbol con jugadores de Yacuda, que despertaba al país con talento de hombres hábiles. Carlos Aragonés, Tamayá Jiménez, Yovidio Mesa, Albaz de Erwin Espinosa, conformaban la legión de chaqueños en el fútbol nacional. Una generación inolvidable. Bolivia 2, Venezuela 0. El estadio de Temblarán, utilizado en esa época, porque el estadio Hernando Siles estaba siendo remodelado para los Juegos Bolivarianos de 1977. Historia misma. Y en esa historia, nadie podría olvidar a un grande. A Ovidio Mesa, el hombre de la casaca 10 en la selección nacional, el líder en la cancha, el líder fuera de la cancha. Jornadas inolvidables. Era febrero de 1977, tarde gris, por un público entusiasta. Y Bolivia, la Bolivia que dirigía Wilfredo Camacho, logra una resonante victoria sobre Uruguay. Porfirio Jiménez, marcaría el único gol del partido. Y esta selección nacional, con las figuras de ese tiempo. Morales, Raúl Alberto, Tabayaj Ibenes, Ovidio Mesa, Miguel Ailar. Poco más atrás, Aragonés y Angulo. Jugadores de una generación inolvidable. De un tiempo que el pueblo y el fútbol no pueden ignorar ni olvidar. Bolivia le ganaba a Uruguay en el estadio de Tembladrani, el estadio del Club Bolívar. 1 a 0. Y Ovidio era una de las grandes figuras. Olla, Luis Fernando Vazquez. Ovidio Mesa, Latini. Puede ser... ¡Gol! 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 Jorge Carlos Latini, a los 29 minutos. Álvarez, Álvarez, pero ya la pelota ha trasfuso la línea blanca de la triunla de preferencia. Y hondo para Fontana. 6 minutos, segundo tiempo, 2 a 0, gana el equipo de Boca Junio la lista. Ovidio Mesa. Buena jugada de Mesa. ¡Atención Mesa! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Mesa! ¡Espectacular jugada! Eduardo Angulo. ¡Mesa! ¡Gol! 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 ¡Ovidio Mesa! ¡Gol! ¡Ovidio Mesa! ¡Ovidio Mesa! Allí, al despuntar los años 70, Ovidio Mesa parecía joven estudiante de un colegio de Cochabamba en el club petrolero que lo rescató para ser parte de un plantel inolvidable. Jugó en una primera y en una segunda etapa. Este partido que estamos viendo corresponde a la segunda etapa, cuando enfrentó al equipo de Díaz Trongues en 1981. En ese petrolero, el petrolero de Ovidio jugaban Eduardo Terrazas, Omar Delgadillo, estaba Camacho, Edgar Castillo, Caballero, Chavarría, Guillén, Carlos Alberto Ayala y obviamente Ovidio Mesa. Al frente, uno de los equipos a los que defendió Ovidio Mesa en gran parte de su carrera. Stronges de Galarza, Iriondo, Martínez, Palacios, Angulo, Padilla, Acosta, Huguenet, Ramón Ignacio Peña. Una auténtica fiesta la que estamos viviendo aquí en el Estadio Félix Capriles, con Bolívar que sobre el final sufrió para alcanzar la victoria. Último concepto de Ovidio Mesa que nos acompañó en esta transmisión. Bueno, yo creo que toda la gente que ha venido al Estadio, toda la gente que ha visto por televisión boliviana este partido, está contenta de ver buenos goles. Yo creo que han sido unos goles bastante excepcionales. La verdad que estoy muy contento, como te dije, de este resultado. Y creo que Bolívar fue un digno campeón por lo que hizo en la segunda etapa, por lo que jugó de contragolpe. Y hay que darle mérito también a Oriente porque jugó hasta el último, no bajó en ningún momento los brazos. Yo creo que eso es un mérito suficiente. Y bueno, yo creo que toda la gente como tú anteriormente tiene que estar contenta de ver goles excepcionales como los que ha habido esta noche. Gracias, Toto, a vos y a todos los televidentes. Una feliz Navidad y será hasta cualquier momento. Gracias. Ovidio Mesa está en La Paz. Ha hablado con Quilmes de Argentina. Podría ser su equipo. Ha conversado con dos planteles aquí en La Paz. Está en línea ya Ovidio Mesa. Buenas noches, Ovidio. Adelante para Deporte Total. Bueno, muy buenas noches, Toto, para vos, para tu programa. Efectivamente, he tenido conversaciones aquí en la Ciudad de La Paz. Estuve también por Buenos Aires. Y bueno, gracias a Dios, ha llegado a un feliz final término las conversaciones. Y bueno, estoy aquí nuevamente y este año voy a vestir la casaca del Bolívar. ¿Cómo? ¿Casaca de Bolívar, Ovidio? ¿A qué hora se concretó el pase? Bueno, hace unos 15 minutos que he terminado las conversaciones con los dirigentes de Bolívar. Los goles de Bolívar en la Copa Libertadores de América. Ovidio Mesa. Con la tranquilidad de un grande en la boca del área. Para acariciar simplemente la pelota y definir el resultado. Se adelanta Melgar. Ahí fracasó, releva la enzuela. Pero Melgar no puede sacar buen provecho. Da para Romero. Sigue Romero. Se marcó penal. Se marcó penal por falta de Marcelo Pacheco en contra de Erwin Romero. Se marcó falta penal. Pareció en un momento que ese ataque boliviano tenía alguna posibilidad. Sin embargo, Romero se entretuvo con la pelota. Fue René Valenzuela, lo desplazó. Y el juez marcó la falta de los 12 pasos en tiro penal que favorece al cuadro boliviano. Lamentablemente está tapado el pie izquierdo de Pacheco por la presencia de Rubén Espinosa. Y no sabemos si realmente lo enganchó al jugador boliviano. Haciéndolo caer en una especie de zancadilla por detrás. Ovidio Mesa va a ejecutar la pena máxima. Mesa frente a Cornes. La gran oportunidad del descuento para el equipo boliviano. Ovidio Mesa es el capitán. Ahí va el disparo. Gol boliviano. De lanzamiento penal. Ovidio Mesa. 35 minutos. Primer tiempo. Bolivia 1, Chile 3. Ovidio Mesa. Selección de Chile 3. Selección de Bolivia 1. En 1986 inauguró su estadio. En aquel lecho de río convirtió una obra maestra de dirigentes como Hugo Suárez Guzmán, Rafael Mendoza en un hermoso y coqueto estadio. La figura a la que reconocen todos por su paso en el equipo huelde y negro como uno de los jugadores más destacados. Uno de los jugadores salientes. De ahí se encontraron generaciones del fútbol paseño con un Strongest Bolívar, clásico de todos los tiempos. Ovidio tuvo el privilegio de jugar en Strongest y de jugar en Bolívar. Pero la mayor identidad de su carrera, sin ninguna duda, se produjo cruciendo la camiseta Gualdi Negra de Díaz Trolles. Y quizás su pasión se traduzca en haber defendido al primer equipo profesional de su vida como petrolero de Cochabamba. Fue un partido donde prácticamente Bolívar no pudo aguantar los primeros minutos, ya que era lo principal para que River se pueda desorientar, no pueda agarrar su ritmo de juego. Pero el gol tempranero a los 11 minutos entonces hizo cambiar prácticamente el esquema de Bolívar. La carrera de Ovidio tuvo alternativas como técnico en clubes y alcanzó quizás el logro más importante, dirigir a una selección nacional. Lo hizo en 1999 temporalmente y en 2005 en las clasificatorias al Mundial de Alemania. Contento a pesar de todas las dificultades, han trabajado bien los muchachos, con mucha gana, mucha ilusión, que es lo más importante para el partido contra el Barça. Querido por sus compañeros, respetado por sus compañeros y fue un líder fuera de la cancha. Con los hombres del fútbol, con los hombres cercanos al fútbol y con la gente. Ovidio siempre ha transmitido algo que es importante, carisma, amistad y ha hecho muchos amigos de la vida y muchos amigos que le brindan su afecto, su respeto y su apoyo permanentemente. Yo quiero, Ovidio, mandarte un gran saludo de tu amigo Chichi Romero. Hemos convivido mucho en el fútbol, sos una gran persona, sos un ejemplo. Sé que estás pasando por un momentito y que nadie es libre de una enfermedad, pero yo quiero sinceramente darte... Y Dios te va a creer que te recuperes, nosotros vamos a ser fuertes. Creo que hay que seguir luchando, la vida es lucha. Y yo sé que vos sos fuerte, todos te apoyamos. Y bueno, Ovidio, luchemos, luchemos que aquí tus amigos, todo el pueblo boliviano está con vos. Cuando se habla de Ovidio Mesa, se habla de una historia del fútbol. Entonces aquí Chichi Romero, tu amigo, te dice, suerte Ovidio, vamos, luche caramba, esa es la vida. Ovidio era un superdotado técnicamente, él era muy hábil con el balón, claro, ese era un volante ofensivo. Y como volante ofensivo era muy creativo, y no solamente creativo, también hacía goles. Y está entre los mejores, cosa que es muy loable, porque ha sido el jugador de antes. El jugador muy técnico, muy creativo y muy exquisito para verlo jugar. Yo tuve la posibilidad de jugar con Ovidio tanto en Bolívar como en la selección. Creo que Ovidio está dentro de los mayores jugadores que ha tenido el fútbol boliviano. Un jugador de mucho talento, un jugador de mucha calidad, un 10 que marcó época en nuestro fútbol. Y que para mí está dentro de los dos o tres mejores 10 que ha tenido Bolivia en toda su historia. Sabemos que Ovidio está atravesando un momento difícil, pero desde aquí, desde Santa Cruz, queremos mandarle la buena onda, mandarle los mejores deseos, que se recupere pronto, que Dios esté a su lado y le dé la fortaleza suficiente. Todos estamos pendientes, hemos estado últimamente conversando con los amigos. Yo hace pocos días que me enteré, y bueno, preocupado, pero a la vez con fe también, de que todo va a salir bien, Ovidio. Un abrazo a la distancia y estamos pendientes de tu pronta recuperación. Le mando un gran abrazo, un abrazo a uno de los grandes jugadores y uno de los mejores, números 10 de Bolivia, y compañeros a la vez. Le mando un abrazo, sé que está un poco delicado, ojalá que se recupere pronto y tenerlo aquí en Bolivia, porque este es su país. Ah, Ovidio, a Ovidio, a toda su familia, por supuesto, pues no, yo los he atendido a todos en Santa Cruz, para Ovidio, un saludo muy especial, con mucho cariño, para el aire y para toda su familia. Ovidio, Mesa, Sorco. Me encuentro con los brazos atados, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? Está dado así. Y todos tenemos que, repito, a la hora de la verdad, saber nuestras responsabilidades, quién hemos dado, quién hemos dado, quién hemos hecho, quién hemos hecho, ¿no?